PRODUCCIONES YOLINANDEROS Ya me acabé Unos cartones No me tequila montones Y el orden vino no ha llegado La fuerza no da la diversidad Puso un salto de cabeza Y el orden vino no ha llegado PRODUCCIONES YOLINANDEROS Para tus primeros amores Que les puse corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan tesoros Parece que viene un burro Que olvido tan desgraciado Como dice borracho Y el orden vino no ha llegado Y el orden vino no ha llegado Mientras yo me muero Y el orden vino no ha llegado Y ese grito viejo Y ahora borrachos Acordarse de todo No mando llores Producción es con Jody Madero No llegue el olvido Estás siendo tonto En alguna esquina No llegue el olvido Y por más que intento Vivirte lo que olvida Un año entero Por tus recuerdos Me he quedado en cero No llegue el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero No llegue el olvido No llegue el olvido No llegue el olvido